Buenas tardes a todos y a todas. Acabamos de terminar la Ejecutiva Nacional del Partido, como me acompaña el Secretario de Organización, David Toledo, y por supuesto nuestra candidata y flamante diputada, Cristina Valido, en el que hemos hecho un análisis pormenorizado del resultado en todas las islas y sobre todo del panorama que tras las elecciones ha arrojado en un Congreso de Diputados bastante atomizado, con una aritmética muy compleja y que obviamente nos va a llevar a muchas negociaciones. En ese sentido y siendo todavía muy pronto y prematuro, la organización lo que ha hecho es un ejercicio de coherencia y partimos de un posicionamiento claro que ha sido el que hemos mantenido durante la campaña electoral, las dos campañas electorales y en todo momento que es mantenemos nuestras líneas rojas a apoyar ningún gobierno en el que esté dentro Vox o Sumar. Esas son nuestras dos líneas rojas. Nosotros no estamos en ningún bando, no estamos en ningún eje ideológico, estamos con Canarias y desde luego a partir de ese escenario si se articula una posible investidura de alguno de los candidatos que no sea fallida ni que sea obviamente fruto de la frivolidad, sino simple y llanamente de una propuesta de gobierno seria para España y que se comprometa con los problemas canarios, pues a partir de ahí estamos en disposición de sentarnos para hablar. Pero no vamos a participar, repito, en gobiernos en lo que esté Vox o Sumar, no vamos a participar en ningún circo mediático y como siempre esta organización política va a estar tratando de dar estabilidad, tratando de dar tranquilidad, pero sobre todo para lo que hemos pedido el voto y hemos tenido más de 110.000 votos en estas elecciones, es para resolver los problemas de las Canarias y de los canarios. Esa es nuestra principal posición y desde luego ese es nuestro principal compromiso con toda esta tierra. Un partido político, una diputada, la voz canaria en Madrid, que está a servicio de los canarios, manteniendo por supuesto la coherencia y el no irnos a ninguno de los extremos, porque creo que son los extremos los que han propiciado todo este tipo de, desde luego, de inestabilidad que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Bueno, nuestras exigencias se plantearon a lo largo de la campaña, ¿no? Nosotros hemos pedido a los canarios, a las canarias, que nos apoyaran para defender a esta tierra en el Congreso de los Diputados y hablamos de muchas cosas. Hablamos del cumplimiento de nuestros derechos, hablamos de la financiación autonómica, la financiación a la que tiene derecho esta tierra, hablamos del cumplimiento de nuestro estatuto de autonomía, en el respeto a las competencias que Canarias tiene o en cuestiones del régimen económico y fiscal que no se cumplen, como es el asunto de la bonificación del 100% del transporte de mercancías que estamos pagando todos los canarios en nuestra caja cada día. Tenemos asuntos muy importantes de los que hablar y tendremos tiempo de hablar. Como dice nuestro presidente, no todo se centra o no todo se basa en el voto de la investidura, podemos no votar la investidura y ser muy necesarios en el futuro para aprobación de leyes, para aprobación de presupuestos o para cualquier tipo de acuerdos. Y siempre vamos a estar dispuestos a negociar con esas dos únicas condiciones, siempre que estos partidos, que la extrema derecha o que la extrema izquierda no estén en el Gobierno, siempre vamos a negociar en favor de Canarias y de lo que necesite Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!